El drama es lo mismo, a mí me da exactamente lo mismo si es 101 o 94. Hasta te digo más, cuando escucho esto, mi tentación es a pensar che, ¿no estarán dibujando de último minuto para que dé 94? Que es también una gigantesca pavada. ¡No, zafamos! Día 97, ¿eh? ¡Vamos! ¡Viva Perón! Pero, ¿qué estupideces es esa? Lo que pasa es que los estados han crecido en todo el mundo hace 40 años sin parar. No es solamente en Argentina. En Argentina nos desbandamos. En Argentina nos entusiasmamos con la emisión monetaria como en ningún otro país del mundo. Nos entusiasmamos con el empleo público como en pocos países del mundo. Pero esta tendencia creciente de más estado es en todos los países. Es, obviamente, más estado, más impuestos. Y hay, bueno, un discurso de Reagan muy conocido que dice que cuando hay más estado hay menos libertad para los ciudadanos. Y eso es bastante obvio, ¿no? Fíjate que muchas veces parece que uno tiene que pedirle permiso al estado para hacer prácticamente cualquier cosa. Vos querés poner, no sé, una panadería y probablemente haya que cumplir un montón de normas. Vos querés arreglar tu casa y le tenés que pedir permiso al estado que te deje a ver si te aprueba los planos. Si te pones a pensar... Está el estado en todos lados, tenés razón. No, pero aparte... La habilitación de obra, cuando terminás todo. Es tu casa y vos le tenés que pedir permiso al estado si te deja modificar tu casa porque el estado te dice cuál tiene que ser el estándar de tu casa y del barrio. Obviamente hay lineamientos que pueden tener sentido por el bien común y demás, pero ello está exagerado hasta el último momento, ¿no? Hasta el más grande extremo. Y bueno, esas son todas las regulaciones que fueron haciendo que incluso crecieran todos los impuestos que solamente 100 años atrás prácticamente no había. Te pregunto esto y te dejo algunas preguntas a mi compañero. Abrí vos a vos si querés porque te encanta Miguel, te caes, es uno de tus preferidos, pero porque hemos hablado e incluso te conté que venía. Ayer Burguenio nos dijo en Animales Sueltos que en el gobierno empezaron a haber, no para felicitarse ni para festejar, pero que iban a cerrar en 94 la inflación. Con común notición. Bueno, pero pará, pará, lo aclaró, el chabón dijo, algunos, che, iban a cerrar en tres cifras, iban a cerrar en 101 y están por cerrar en 94. Entonces no es lo mismo el 101 que en el 94. Y ya medio que masa se embaló y ahora, viste, 101, 94 y por ahí meten el 3 adelante en julio, viste, termina con un 3 y pico y... ¿Qué onda? Ale, tenés sobrepeso y pesás 134 kilos o 128. Che, qué bueno, estoy en 128, zafé. ¿Qué cambia? El drama es enorme. El drama es lo mismo, a mí da exactamente lo mismo si es 101 o 94. Hasta te digo más, cuando escucho esto, mi tentación es a pensar, che, ¿no estarán dibujando de último minuto para que dé 94? Que es también una gigantesca pavada. No, zafamos, 1097, ¿eh? Vamos, viva Perón. Pero qué estupideces es esa, ¿te das cuenta? El problema es enorme, de todas formas. Lo verdaderamente sorprendente es que esta gente, cuando llegó, habiendo vivido el segundo gobierno de Cristina Kirchner y la dramática y desastrosa experiencia del CEPO, no hayan pensado jamás en levantarlo. Casi te diría que una enorme cantidad de problemas que vive la Argentina hoy tiene que ver con el CEPO. ¿Pero qué CEPO? El CEPO, al dólar. ¿Entendés? Pero si no hay CEPO, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo? No podés comprar lo que querés. Ah, pero si no tienen dólares, hermano. No, está bien, pero vos tenés que pensar, ¿cuáles son las consecuencias de tener el CEPO? Por lo pronto, no entra un solo dólar, los dólares solamente salen. Si vos levantaras el CEPO, obviamente tenés que hacer otras cosas. ¿Vos pensás que el dólar iría a 400 o a 280? La respuesta te la doy yo. ¿A cuánto, hermano? A 280. El dólar baja si vos soltarás el CEPO. Yo soy el primero en la fila en mandar dólares si soltás el CEPO. Pará, 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 explícamelo. Me encanta, me encanta escucharte. ¿Cómo es eso? Porque esto, fíjate, vos en realidad, cuando pones el CEPO, hay dos circunstancias muy obvias. Primero, le das el incentivo al importador a que importe mucho más de lo que hubiera importado porque le estás regalando los dólares. Incluso, aparecen un montón de fraudes de importar cosas que no importan nada para sacarle dólares al central. Entonces, el deporte nacional, cuando hay CEPO, es toda la gente pensando a ver cómo me las ingenio para sacarle los dólares al central. Todo tipo de cosas, con las tarjetas de crédito, cada uno, ¿viste? Y con esto le saqué mil dólares, y el otro, el importador, no le saca varios millones. Todo el mundo pensando, no, a ver, vos sabés que si vas a Uruguay, sacá la ficha del casino, entonces, no, acá tengo esta tram, todo el mundo pensando. ¿Y los exportadores qué dicen? Yo tengo los dólares, ni a palos te los doy. ¿Por qué? ¿Qué me vas a pagar? Ese dólar, yo productor de granos, ¿no? ¿Me vas a pagar ese dólar? Y además me vas a cobrar retenciones. Ni a palos te doy los dólares. Entonces, no tenés exportaciones y tenés un alud de importaciones que estás incentivando porque estás interfiriendo en un precio que no tendrías que interferir. Si vos soltás el dólar, este gobierno no lo puede hacer porque además no tiene credibilidad, pero incluso si lo hiciera, le iría mucho mejor de lo que ellos mismos se imaginan. Lo que pasa es que hay que entender bastante bien, también nadie quiere cortar el cable de esa bomba porque le tiene un pánico total, ¿viste? Es algo complicado, pero yo creo que sería de las cosas más fáciles que tendrían para hacer. Yo puedo hacer una pregunta Sí, hermano mío, dale. De ciudadano, raso, Miguel. Pero raso y base, básico te voy a decir. Porque yo te escucho y escucho un montón y la verdad que te podría escuchar 10 horas seguidas. Y todos desde afuera tienen la solución. ¿Dónde está el problema que cuando entran no hacen nada? Porque nadie hace nada, no es este gobierno. La economía es el problema de 70 años de este país. Siempre. Estamos en la rueda, viste que algunos zafan, otros no, pero a ver, uno escucha siempre la solución. Vos fuiste profesional, fuiste campeón con San Lorenzo, arquero de River, arquero de Unión, y son tus mismos problemas ahora retirados, trabajando en River. Yo en River me agarró la hiperinflación. Escuchá, te agarró, contanos eso. Claro. En River te agarró la hiper. Todo el mundo me agarró la hiper donde un representante me había firmado el contrato en pesos. Imagínate cómo quedé el culo para arriba. Contanos eso, flaco, pará, pará. ¿Tenías un representante que te había firmado en pesos? Sí. A ver, yo llegué a River en bola. Yo venía de Santa Fe, de nada, no conocía a nadie de nada. Acá estaba solo en un hotel, me dijeron que tenía que venir a firmar el contrato. ¿Y a quién llamo? Bueno, te ponemos a este. Bueno, para mí es lo mismo. Bueno, vamos a firmar un contrato. Cuando vi el contrato, era en pesos. Bueno, qué sé yo, en pesos, viste. Yo en Unión también ganaba en pesos. Bueno, a ver, pero estábamos hablando que era River. Y a los dos años me agarró la hiperinflación. Imagínate lo que terminé cubriendo. ¿Y el 2001 dónde te agarró? ¿Me entendés? El 2001 estaba en Independiente. Pero, digo, a los ciudadanos comunes, no rompen las pelotas que todas las soluciones las tengan de afuera y nunca cuando llegan hacen nada. Mirá, te voy a responder de la siguiente manera. Primero... No te estoy apuntando a vos, ¿no? No, 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 está claro. Pero primero, es obvio que tenés razón. Ahora, yo te voy a contar mi primer clase de economía que fue con Juan Carlos de Pablo. Y cuando un profesor es realmente bueno como él, te das cuenta que, por lo menos, todos tenemos muchas intuiciones económicas sin ser economistas. Entonces, por lo pronto, vos, cualquiera entiende que si una empresa que contrata gente y no la puede echar, no puede funcionar. Pero, ¿cómo? No, bueno, yo quiero contratar gente porque tengo trabajo, pero no me conviene porque me ponen al delegado sindical adentro y me hace lío y la gente no viene a trabajar. O, si echo gente, viene y me hace en juicio, yo conozco gente, tengo un amigo, tengo una zapatería, una zapatería, dos empleados, echo uno, listo, juicio, le tuvo que cerrar la zapatería. Entonces, ¿cuál es el incentivo a que vos pongas una zapatería? No se me ocurra una pyme más chica y viene un tipo y capaz que ganaba, déjame decir cualquier cosa, 20 mil pesos y viene y decía, no, yo en realidad ganaba 150 mil. Listo, tenía que hacer un juicio. Le pagó de su sueldo, trabajando ya en otro lado, creo que cinco años pagándole el juicio en no sé cuántas cuotas. Entonces, eso es algo que tenés que cambiar. ¿Viste? Y eso es parte de la raíz del problema, que cuando muchos dicen Argentina es inviable, lo que quiere decir es que no tiene sentido que vos intentes poner una empresa de nada.